Como todos los viernes, tenemos la presencia aquí en nuestros estudios del Director Nacional de Gendarmería, el Comandante General Claudio Brigioni. Buenos días, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Buenos días a ustedes, un fraternal saludo a todos los gendarmes desplegados en todo el territorio nacional. Muy bien, vamos a comenzar preguntándole sobre una de las cuestiones que son importantes a lo largo de la vida, del gendarme, que tiene que ver con las distintas capacitaciones que hay a lo largo de la carrera de un gendarme, pero sobre todo lo que tiene que ver con la capacitación en cuanto al sistema procesal federal, si puede contarnos un poco más acerca de ese evento. Evidentemente la herramienta más importante que podemos tener los gendarmes, independientemente de la logística, la tecnología, la informática y todos los elementos que se puedan necesitar o que se tienen al alcance de la mano para apoyar las actividades de investigación, de inteligencia criminal y de la prevención del delito serían insuficientes si no reforzamos, si no potenciamos. El arma más importante que puede tener el miembro de una fuerza de seguridad que es el conocimiento. Un conocimiento que debe ir en constante crecimiento y para ello nosotros estamos llevando adelante un agresivo programa de entrenamiento y de reentrenamiento para no solamente estar a la altura de las circunstancias sino también para ir creciendo. En este sentido y a vida cuenta de que en un año aproximadamente ya va a estar en plena vigencia un nuevo sistema que es el procedimiento adversarial, donde ya prácticamente las cuestiones que tienen que ver con las actuaciones en soporte de papel va siendo dejado de lado y nosotros tenemos que ir preparándonos de cara a este nuevo sistema, un sistema que tiene que ver por sobre todas las cosas con la oralidad, la simplicidad en los juicios y donde el testimonio de los gendarmes que realizan un procedimiento, testimonio que va a ser oral también, va a ser muy importante. Entonces tenemos que conocer cuál es todo el precio normativo que va a estar en vigencia y sobre todo cómo vamos a tener que explicar ante un tribunal oral, ante los jueces, los fiscales y los defensores de las partes imputadas y tenemos que estar preparados para ello. Así que hemos lanzado, juntamente con la UNISA, que es la Fiscalía Estratégica y Federal, que lleva adelante estas capacitaciones desde la Fiscalía, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la Dirección General de Investigaciones y Procedimientos de nuestra Dirección Nacional, en el cual nosotros estamos trabajando en equipo para llevar adelante todas las capacitaciones que sean necesarias. Es un trabajo incansable que yo destaco y agradezco porque no solamente es el diseño de la currícula, sino que también son las capacitaciones que ya empezaron a hacerse, que ya empezaron a llevarse adelante. Empezamos con Rosario, pero prontamente vamos a seguir con el resto de las jurisdicciones porque queremos llegar a todo el territorio nacional en el cual se encuentra desplegada la gendarmería en un corto plazo. Es interesante eso también, sobre todo ya en términos generales, sobre esto que mencionaba usted, que tiene que ver con la actualización de los distintos sistemas, que no solamente involucra la propia fuerza, también en el lineamiento de esa dirección, hacia donde va la gendarmería. Así es. No solamente vamos a tener un nuevo, por decirlo nuevo, plexo normativo, sino que también vamos a tener una organización judicial distinta. Y la verdad que a nosotros ahí estamos viendo, muy respetuosamente lo digo, que las estructuras judiciales todavía tienen un modelo, yo diría, anacrónico. Y en ese entonces donde nosotros los gendarmes, que somos los que vamos a tener que estar en la primera línea, haciendo procedimientos, incautaciones, detenciones de personas, allanamiento, nos vamos a encontrar también con un sistema judicial en los cuales va a tener que también ayornarse de cara a lo nuevo que se viene. Y esto los jueces y los fiscales me lo manifiestan, me lo dicen y me lo reconocen. Entonces nosotros no podemos estar un paso atrás y obviamente tenemos que estar un paso adelante. ¿Cómo logramos esto? Con entrenamiento, con capacitaciones, con actualizaciones. Pero necesitamos también de la colaboración de todo nuestro personal en el sentido de que estas capacitaciones para que tengan un resultado positivo sea realmente significativo. Y es ahí donde la organización de los cursos, el diseño de las currículas, los instructores, pero también quienes reciben las capacitaciones estén compenetrados con esto. Cambiando de tema, en esta oportunidad volvemos a tocar un tema institucional bastante delicado que lo ha hablado hace unas semanas, que tiene que ver con una situación que ocurrió en el norte, en nuestro país, que involucra a 20 integrantes de Gendarmería Nacional, acusados de cobrar coimas a los tours de compra a Bolivia para no declarar cubierta, indumentaria, entre otras cosas. Esta investigación, pongo en tema, para el que por ahí está escuchando y no lo sabe, está realizada en conjunto entre el fiscal general Eduardo Villalba de la Unidad Fiscal de Salta y el fiscal federal Agustín Chiz de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán. Consultarle institucionalmente sobre esta situación hoy. Bueno, es una situación que realmente nos duele, que nos aqueja, pero ese dolor no nos inmoviliza, sino que, al contrario, nos motoriza. Nos motoriza porque vamos a enfrentar el delito en cualquiera de las formas que ésta se presente. Y cobrar una coima, por ser bien descriptivo, es un delito. Y tiene una doble gravedad, porque no solamente se atenta contra los que establece la ley, sino que la mayoría de los gendarmes trabajan de manera honesta, denodada, responsable, dedicada, y no se corrompen de la forma en que lo han hecho estos malos gendarmes o funcionarios que vestían el uniforme de gendarmería. Porque la verdad que cometer este tipo de delito, esto hay que decirlo con todas las letras, no es de gendarmes. Esto está totalmente reñido con lo que dice la ley, con lo que dice nuestra formación, nuestra historia, nuestra esencia, lo que establece nuestro decálogo, que al final parece que para algunos es una mera declamación, cuando en realidad cada vez que lo recitamos en la formación o lo leemos en un cuadro, realmente estamos impulsando la exteriorización de actos responsables y honestos. Entiendo que la situación es difícil, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entiendo la situación económica difícil que estamos atravesando. No vivimos en otro planeta. También quienes ejercemos la jefatura o la conducción superior de la fuerza, tenemos los pies sobre la tierra. Y entendemos la difícil situación que estamos viviendo todos, todos los sectores sociales, no solamente la gendarmería. Ahora, ¿esto justifica, nos lleva a que tengamos que hacer este tipo de maniobras ilícitas? No, de ninguna manera. Al contrario. Nos obliga a nosotros como superiores para llevar propuestas, inquietudes, ideas, a las autoridades correspondientes para mejorar nuestra situación. Nos obliga a nosotros para seguir tomando medidas que tengan que ver con el bienestar del personal, circunstancias que estamos llevando adelante con mucha fuerza, con mucha enjundia, con mucho esmero, con mucha dedicación, tratando de reforzar nuestras ideas, nuestra creatividad, nuestra iniciativa, nuestra actitud proactiva para propender al bienestar del personal. No solamente nos importa el cumplimiento de la misión, nosotros trabajamos para las dos cosas. Por eso camino tanto el territorio, por eso camino tanto los lugares donde está la fuerza para estar en situación de los problemas que estamos atravesando, inclusive hablando con las familias de los gendarmes. Entonces, en ese sentido, yo creo que es momento de recapacitar sobre nuestro desempeño y todos aquellos que trabajamos de manera honesta, no nos merecemos tener un gendarme que pide una coima, un tour de compras o alguien que va llevando droga. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Ya estamos hablando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, estamos hablando con la conducción superior y estamos diseñando una nueva orgánica dentro de la fuerza porque la verdad que tenemos una dirección de asuntos internos que debe ser más operativa. Así que en ese sentido, ya estamos llevando adelante un diseño de planificación, perdón, una planificación del diseño organizacional para tener una dirección que sea más operativa y que permita neutralizar rápidamente todo este tipo de maniobras que son un delito. Y quien delinque, por más que viste un uniforme y por sobre toda la cosa, si viste un uniforme y un uniforme de gendarmería, va a terminar donde tiene que terminar. Preso. A contraluz de este tema tan delicado que hablamos que va en perjuicio de la imagen institucional, hablamos de algo bueno, de una buena noticia, de una buena acción que, por suerte, se hizo viral esta semana en varios medios de comunicación. Tiene que ver con una situación donde patrulla del personal del escuadrón 1114 fue alertado por el servicio de emergencia 911 acerca de una mujer que se encontró en el trabajo de parto avanzado, requería asistencia urgentemente y allí fueron los uniformados para asistir a esta mujer. Asistieron en el parto y, por suerte, salió todo bien, están en buena salud. Pero, bueno, la noticia justamente es esto, ¿no?, de los gendarmes que estuvieron en el momento que tenían que estar y pudieron asistir en este tipo de situaciones que también la gendarmería está. Así es. Recién hablábamos de un hecho lamentable y doloroso para nuestra institución, pero esto no empaña a todo lo bueno que se hace todos los días. Todo el día. Incautaciones de droga, de cocaína, de marihuana, detenciones de personas, personas vinculadas con el delito, narcotráfico, contrabando, trata de personas, personas con pedido de captura, incautaciones de arma. Es tanto lo bueno y lo positivo que hace la gendarmería que es lamentable tener que reparar en 30 efectivos porque la investigación sigue y lamentablemente seguimos detectando gendarmes que están vinculados con esta maniobra delictiva y, por supuesto, que vamos a seguir. Pero, afortunadamente, como decía, independientemente de los procedimientos positivos, tenemos este tipo de situaciones como la de la 1-11-14 el día domingo pasado donde un grupo de gendarmes, habiendo tomado conocimiento de una persona que estaba con trabajo de parto, actuaron rápidamente, no solamente llamando al SAME, al Servicio de Emergencia Médica, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los bomberos, porque era un lugar de difícil acceso. Aquello que conocemos, la 1-11-14 realmente entendemos lo dificultoso que a veces es llegar hacia un determinado lugar por lo intrincado que es el barrio, la extrema vulnerabilidad que vive la gente en ese lugar, a veces hace que tengamos que llegar a un determinado punto tratando de sortear muchos obstáculos. Así que tuvimos que pedir apoyo también a los bomberos, pero lo que destaco es la determinación, el arrojo, el compromiso y por sobre toda la cosa el espíritu de vocación de los gendarmes que sin importarle cuál era el pedido de auxilio, no dudaron, llegaron al lugar, trabajaron en los primeros momentos con la mamá y bueno, hoy podemos decir afortunadamente que el chiquito está bien y nosotros realmente muy felices y orgullosos de tener en las filas de la institución gente tan comprometida con su trabajo. Me quedo con lo que dijo esto de que todos los días hay gendarmes haciendo su trabajo, usted bueno, recorriendo el despliegue ya sea un control de ruta, ya sea el escuadrón 11-14, en distintas situaciones, en distintos contextos y la verdad que es importante destacar el trabajo del personal que siempre está ayer acá hubo una situación también en la Casa de la Moneda, una situación, una protesta gremial donde también estuvo Gendarmería presente ahí, digo, este tipo de situaciones vale la pena destacarlo también. Sí, ayer en la Casa de la Moneda hubo una protesta del gremio que por supuesto nosotros entendemos el malestar por algún tipo de situación, pero ante la posibilidad de que se pudiera cortar la avenida y nosotros estamos aquí enfrente, no podíamos permitir eso, así que fuimos con la sección primera prioridad, segunda prioridad, cerca de unos 100 gendarmes y digo fuimos porque a ese lugar acudimos oficiales superiores, oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y gendarmes donde codo a codo y también hay que destacar la colaboración de muchos de los manifestantes que nos ayudaron para que la calle no se corte. Cortar una calle, cortar una avenida, cortar una ruta, cortar una autopista es un delito y nosotros en Fragrancia tenemos que actuar sin dudarlo, sin dudarlo, esto quiero ser enfático porque a veces veo que tenemos duda, no, no hay que tener duda, hay que usar la persuasión, hay que usar el diálogo, si es necesario el uso de la fuerza, hacerlo respondiendo con todos los estándares legales de la proporcionalidad, la legalidad, la necesidad, la oportunidad, pero hay que actuar y hay que actuar sin dudarlo. Y así lo hicimos, lo hicimos dialogando con los manifestantes, trabajando mancomunadamente también con la Policía Federal, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero lo que destaco es el compromiso, la determinación y el trabajo y ese codo a codo donde no hubo una distinción de jerarquías, no hubo distinción de categorías, no hubo ningún tipo de inconveniente, todos formamos codo a codo e impedimos que el tránsito se corte, que el tránsito siga fluyendo con normalidad, con naturalidad, como tiene que ser. Muy bien, le agradecemos estos minutos con nosotros y bueno, seguramente hablaremos la semana que viene. Bueno, muchas gracias por la atención, un gran abrazo para todos los gendarmes que están desplegados en el territorio nacional y les pido que se cuiden. Entonces cuando, a veces también me lo dicen a mí, cuídese, yo digo, ¿a qué se refiere cuando me cuido? Bueno, cuidarse significa cuidar la salud, cuidar la familia, aprovechar los momentos de descanso para estar con la familia, hacer bien su trabajo, hacer bien nuestro trabajo, dedicadamente, responsablemente, honestamente y cuidar al camarada. Y cuidar al camarada significa decirle, cuidar tu salud, andar a descansar cuando tenés que descansar, hacer bien tu trabajo y cuidarle la espalda en el sentido de que en algún momento del procedimiento, cuidar la espalda al camarada es ese gesto de camaradería, de hombría, de bien, de lealtad y decirle, si estás haciendo algo mal, señalárselo para evitarlo. Es la mejor forma que yo tengo de recomendarle al personal, de pedirle al personal que trabaje haciendo su trabajo de la forma que la tiene que hacer. Bien, no hay otra alternativa, lo tenemos que hacer bien, ajustando nuestros procederes a los que establece la ley y a los principios básicos que nos enseñaron desde cuna. Es simplemente eso. Así que un gran abrazo y un respetuoso saludo a todas las familias del personal en actividad, de los retirados, las pensionadas y nos vemos, Dios mediante, el viernes que viene. Hasta aquí la palabra del director nacional de Gendarmería, el comandante general Claudio Uccieroni. Dondequiera que estés, hay un lugar que te conecta, te conecta, la mañana perfecta, la mañana perfecta, en Radio Sentinela. ¡Gracias!